Es la primer muralista mujer que exhibe en el Palacio de Bellas Artes y pues tenemos algo muy especial que ella se pintó en este mural entrando al inframundo. Se pinta con un pincel en la mano, con su perrito ahí que es el guía de todos los que van al inframundo. Ella siempre me decía que no quería terminar su autorretrato porque qué tal que cuando lo terminara se iba, se moría. Y pues así sucedió que cuando terminó el mural o cuando ella dijo ya terminé el mural, ella falleció.